Pues amigas, amigos, lamentable, muy pero muy lamentable, hay una persona ejecutada a balazos. Su cuerpo, su cuerpo yace pues en la vía pública a mitad del arroyo de la calle. Voy a hacer un acercamiento. Ahí, ahí se puede apreciar. El cuerpo pues ya cubierto con una sábana blanca, quedó el cuerpo de esta persona, un masculino, pues boca arriba con su mano derecha extendida. Caray, pues lamentable, muy lamentable. Estoy constituido en lo que es la avenida Los Reyes, en la salida a la ciudad de Guanímaro, aquí en el municipio de Abasolo. En la ciudad de Abasolo en concreto. Ya la zona ha sido debidamente acordonada por elementos de la polipreventiva que pues están, amigas, amigos, a la espera de que arriben los policías ministeriales y pues puedan, puedan empezar a recabar datos, a recabar indicios sobre este lamentable acontecimiento. Esto es, amigas, amigos, en la colonia El Saucillo, en la ciudad de Abasolo, Guanajuato. Ya es lo que es la periferia del lado sureste, del lado sureste de la cabecera municipal. Y pues caray, amigas, amigos, es lamentable. Se trata, se trata de una persona ampliamente conocida aquí en la ciudad de Abasolo. Él forma parte de una familia que pues se dedica desde hace muchísimos años a vender vidria. Me están informando por aquí las autoridades de que esta persona respondía al nombre de Salvador, mejor conocido como Chava, Chava N. Y pues caray, lamentable, él estaba pues a punto de ingresar a su casa, ahí donde se observa ese árbol, pues ahí en la esquina, ahí vivía esta persona, cuando pues impestivamente fue acribillado a balazos. Sobre la identidad de él o los presuntos responsables, pues no se tienen datos de identificación. Los familiares pues no pudieron percatarse de mayor situación y pues esa es la situación. Se trata de una zona, amigas, amigos, un tanto cuanto pues todavía semidesierta. Si ustedes lo checan, pues no hay muchas construcciones cercanas al sitio donde queda esta persona privada de la vida. Se está a la espera de que arriben también, pues los peritos del CEMEFO y tengan a bien, pues levantar los indicios que pues rodeen el teatro escenario de esta ejecución que el día de hoy, sábado, sábado 16 de enero del año corriente del 2021, pues viene a enlutar de nueva cuenta a esta ciudad. Y desde luego que esto pues está causando conmoción, causa alarma entre las y los avasolenses. Pues repito, el hoyo oxiso, chava, pues proveniente de una familia que desde hace muchos años se dedica a la venta de birria. Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos. Ese es mi reporte.